Seguimos estando en una situación muy complicada en España, con más de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Dicho que estamos en una situación mala, es cierto que la evolución de estos últimos días indica una estabilización, una situación incluso descendente en algunas comunidades autónomas, no en todas. Hay comunidades autónomas en las que todavía se está en una fase de incremento en el número de casos detectados diarios. La cifra de hoy, de incidencia acumulada en 14 días, de 504 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, comparado con ayer, eran 514 y el día anterior eran 525. La tendencia es favorable, pero el número de casos que tenemos sigue siendo muy, muy, muy alto. Actualmente tenemos una ocupación del 16,5% de las camas convencionales con pacientes por coronavirus y del 32% de las camas de UCI con pacientes por coronavirus, con una variabilidad importante entre comunidades autónomas. Actualmente, la tendencia es una situación de la que se está en cuenta de 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 que se está en cuenta Gracias.